Yo quiero salir, yo quiero salir, me quiero escapar y no puedo escucharte mentir otra vez No te necesito, no sé cómo librarme de ti Y caigo en tu red, y caigo en tu red al hacer el amor tan profundo que duele estar atrapado No sé, cómo arrancarte de mí Y eso él estará a tu lado, y hay veces que te arrancaría el corazón Tengo que decidir si es que voy a partir, cómo arrancarte de mí Cómo arrancarte de mí Cómo arrancarte de mí Yo quiero salir Me quiero escapar y no puedo escucharte mentir otra vez No te necesito No sé, cómo librarme de ti Cómo librarme de ti Cómo librarme de ti No te necesito, no puedo escucharte mentir otra vez No te necesito, no puedo escucharte mentir otra vez No te necesito, no puedo escucharte mentir otra vez Gracias por ver el video.